Hasta por tres minutos, senador Barbosa. Estamos en el Senado, guardemos la compostura y el tono de voz, diputada Lía Limón. Grita usted mucho. Y gracias por aludirme, inclusive. Gracias por aludirme. Miren, a ver, de verdad, de verdad, es un descaro que aquí se venga a defender al PRI como el partido que menos gastó. El coordinador de campaña de Alfredo del Mazo se llama Enrique Peña Nieto. Y ahí estuvieron los secretarios del gabinete. Y ahí estuvieron los gobernadores derrochando recursos públicos. ¿Acaso, diputada Limón, nosotros esperamos justicia electoral de los órganos que controlan el poder público? ¿Acaso cree que nosotros sabemos que los órganos electorales son independientes y autónomos? Es el sistema político que tenemos. Es la realidad degradante de un poder que ya no admite razones, que ya no tiene rubor, que se ejerce de manera ilimitada y sin controles. Entonces, eso es lo que ocurre. Así es que, señoras y señores, hablemos de los topes de gastos de campaña. Y vamos a encontrar que los miles de espectaculares de Alfredo del Mazo, con ese solo hecho, se rebasan los topes de gastos de campaña. Y todo el tema de las formas de intercambio, de las famosas tarjetas primero de cartón y ahora tarjetas bancarias después del 4 de junio. De verdad, si tuviéramos órganos autónomos, estaríamos seguros de que esta elección tendría que anularse por el exceso en los topes de gastos de campaña. Pero este es el sistema mexicano. Ese es el sistema político. El discurso de negar lo que está a la vista de todos. De controlar toda la información para que nada se diga. Para que nada se diga. No ganaron el Estado de México, ¿eh? No lo ganaron, ni van a ganar en el 2018. La fuerza de la ciudadanía y la rebelión ciudadana va a ser la triunfadora diputada Limón. Gracias.